La Cañada de los Ríos Muchas viviendas levantadas en su entorno y además negocios que fueron arrastrados por completo por la furia de sus aguas en horas de la noche, como pueden ver en sus pantallas, varios vehículos se encuentran flotando en algunos espacios de esta cañada. A ver si nuestro camarógrafo nos ayuda un poco. Al fondo pueden ver un Toyota Corolla azul arrastrado por la corriente de la cañada, la 800 como se le denomina popularmente aquí en el sector Los Ríos. Una de las comunidades anegadas por los torrenzales aguaceros que comenzaron a cayer en horas de la noche de ayer en toda la capital, el Distrito Nacional y pueblos del interior del país, generando serios daños. Tenemos un hecho que ha convocado muy temprano de hoy al Presidente de la República, al Palacio, junto a sus directores generales, así como autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia y de Metrología. Ni siquiera tengo a un ciudadano que reside por este entorno y que, como me ha dicho hace unos minutos, que fue afectado seriamente por las inundaciones. Buenos días, caballero, ¿cómo usted se llama? ¿Cómo le afectó a usted esas inundaciones? Se llama El Flaco, yo soy haitiano, pero yo vivo por aquí en los ríos, pero hay muchos problemas. El agua, se coge el carro, coge gente, se murió adentro del agua también, sí, se llevó a un niño, se llevó a un viejo que está adentro del carro, pero ese agua hace mucho de maldad, coge la casa haitiano, con dominicano, muchos ríos. Bien, escucharon al extranjero, quien reside en este entorno y según nos ha explicado, pues según dice él, los aguaceros arrastraron no solo vehículos, sino también casas y vehículos con personas en su interior. Una información hasta el momento no confirmada son las declaraciones del ciudadano, como pueden ver, de acuerdo a lo que podemos observar en nuestras pantallas, si nuestro camarógrafo nos ayuda con un paneo, vemos que en todas las riberas de esta cañada se encuentran apostados agentes de la Policía Nacional que desde muy temprano comenzaron a supervisar todo el entorno, a buscar, a buscar informaciones sobre los taños acocionados por esta cañada y así sucesivamente. También acá podemos encontrar una, hay una comisión del Ministerio de Obras Públicas presente en este lugar también, buscando informaciones sobre los taños. Comandante, ¿qué pudo ver acá hoy de acuerdo a los taños que usted pudo observar? ¿Qué observó? ¿Cuáles son los informes que tiene usted como Comisión de Obras Públicas hasta el momento sobre la cañada de los 800? ¿Y los embates de los subcorrientes en todo este entorno? Buenas tardes, realmente nosotros que estamos aquí en representación de Obras Públicas y nada, como usted puede ver, los vehículos, tenemos personas desaparecidas. Y nada, nosotros estamos en representación de Obras Públicas, pero nosotros hacemos informes y se los redactamos a nuestro jefe. Eso es todo. Bien, ¿escucharon cuál es su nombre? Segundo Teniente, Alberto Medinanova. Alberto Medinanova, segundo Teniente, parte de la Comisión de Obras Públicas que desde las primeras horas de este sábado están recorriendo los lugares más afectados por los torrenzales aguaceros que desde las seis de la tarde comenzaron a caer ayer en el Distrito Nacional y pueblos del interior del país han negado calles y avenidas. Y repetimos, una situación de desastre que ha convocado de urgencia al presidente de la República, al Palacio Nacional, junto a sus funcionarios, para dar respuesta de inmediato a los daños ocasionados por este fenómeno que ayer han negado calles y avenidas de la capital, así como otras zonas de pueblos del interior en San Cristóbal, barrios como el 5 de abril, zona verde, y gran parte de la zona céntrica de San Cristóbal también se vio muy afectada por las inundaciones que comenzaron a movilizar a todos los organismos de socorro desde pasada las 7 de la noche. Acá tenemos a un caballero, a un caballero que ha estado recorriendo la cañada 800 aquí en la capital, en la capital, vamos a ver qué nos dice él sobre los daños que comenzaron a sentirse desde anoche a las primeras horas, con las primeras lluvias que comenzaron a caer pasada las 6 de la tarde. Buenas tardes, caballero, por favor comuníquenos a nosotros, ¿qué ha pasado, cómo se vio afectada toda esta zona con los aguaceros de anoche? Es increíble lo que está pasando ahora mismo, y parte de los moradores que perdieron todos sus aguares. Es bueno que ustedes pasen por allá en la calle Juan de Dios, entren y ustedes van a darse cuenta que incluyendo la familia mía que vivía ahí, gracias a Dios pude recatarlo con vida, que no hubo pérdida humana, pero todos los aguares todos se le fueron. Estamos aquí desde la caña de los ríos para que ustedes tengan conocimiento y que esto vaya a invitar al presidente de la república para ver qué se puede hacer con estas personas que han perdido todos sus aguares. Ya usted ve la muestra. Mi nombre es Juan Ramón Rojas Castro. No tengo más que decirle. Están a la intemperie hoy en día. Sí. ¿Su familia dónde se encuentran ahora, sus hijos? Bueno, yo recaté a los hijos míos que se encuentran conmigo ahora mismo, la mamá es la que está en limpieza ahí, con parte de los vecinos y los moradores. ¿Su nombre me dijo? Juan Ramón Rojas Castro. Juan Ramón Rojas Castro, uno de los damnificados, afectados seriamente por esas inundaciones, como escucharon, toda su familia la pudo salvar, gracias a Dios, lo más importante. Sin embargo, su casa, sus aguares, todo lo perdió. Son parte de los daños dejados por este fenómeno el día de ayer. Vamos a conversar con este caballero también, que su casa se vio seriamente afectada en el día de ayer. Caballero, buenos días. ¿Cómo se vio afectado? ¿Qué tanto le afectó a usted a las inundaciones de la noche? Me afectó tanto que perdí mi casa completa, perdí todo mi aguare, perdí un tío que tenía viviendo conmigo, se fue por ahí por la cañada, perdí un carro que tenía, perdí todo, no tengo nada. Estoy en el aire. Vamos a esperar a ver si Dios quiere y con la ayuda de ustedes, a ver quién puede ayudarnos. Mi nombre es Rafael Jiménez Montero. Estoy en el aire con mi familia. Mi familia está allá adelante. Mi casa, usted pasa a mi casa y usted no ve nada. Y todos mis hijos están afuera. Dormimos en la calle anoche. No sabemos lo que vamos a hacer en el día de hoy para dormir. Usted me dice que perdió un tío. Explíqueme eso. ¿De quién se trata? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo perdió? Mi tío se llama Roberto Jiménez Montero. Él se venía en la guagua rodando y yo me monté en la guagua y él no quiso salir de su guagua porque no quería perder a su guagua. Luego ahí tuve que tirarme de la guagua. Yo salvé tres personas aquí en la cañada. Los videos los tiene la persona. Venía rodando en la guagua. Yo saqué la mujer y los dos niños. Y él no quiso salir y se fue en la guagua. ¿De qué guagua? Sí. Estamos aquí con la pérdida lamentada, pero espero que el señor tome responsabilidad y el gobierno, si en verdad como que él es el gobierno y está dispuesto a ayudarnos, esperamos que venga por un russuilo para nosotros, porque no tenemos ni siquiera de dónde estar. ¿Qué ustedes nos pueden decir a nosotros también? Estamos aquí. Muchas gracias. Mira, y en el momento en el que tu tío se encontraba en el interior del vehículo, no pudiste hacer nada. O sea, yo lo saqué, lo tenía arriba y él me dijo que lo soltara otra vez y lo solté, pero tenía que salvar a la familia de él, sus dos niñas y la mujer. Ellos están vivos, gracias a Dios, por la obra de Dios. Un señor que se llama Popa, yo se estaba ahogando, también lo salvé con dos jipetas. Dos muchachos de aquí también lo salvé con dos jipetas, porque estaban adentro de su casa y estaban ahogando, y también yo lo salvé. De forma que el único que pudo salvar a toda esta gente de aquí fui yo, porque el único que sabe nada aquí soy yo. Pero nada, estamos aquí tranquilos. ¿Y dónde reside tu tío? Mi tío reside aquí mismo. ¿Y él es el primo hermano mío? ¿Cuánto nombre? Rafael Jiménez Montero. Bien, escucharon a Rafael Jiménez Montero, uno de los ciudadanos afectados por las lluvias, los torrenciales aguaceros que cayeron en la noche de ayer y que provocaron la crecida de peligrosas cañabas del Distrito Nacional, también como lo acaba de decir, no solo perdió su casa, Susa Juárez, también perdió un tío que se negó a abandonar un vehículo, el vehículo en el que se transportaba junto a su hija. Su dos hija y su esposa. Y su esposa. Yo salvé a su esposa y sus dos hijas. Gracias al Señor. ¿Tuviste que decidir entre la vida de él y de su familia? Y la mía. Y la tuya. Y la mía, porque decidí en el momento que yo ya hubiera liberado las dos hijas de él y él la esposa, decidí en la vida de él, ahí, donde usted ve aquí atrás, el puente está ahí, decidí que si me iba a quedar junto con él, me iba a morir, entonces decidí que se fuera él porque ya yo no, dígame, ¿qué puedo hacer? Si él es que no quiere. Bien, una decisión difícil para un ciudadano, para Rafael Jiménez Montero, tener que decidir entre la vida de su tío, la de él y de su familia. Son parte de los daños colaterales que ha dejado este fenómeno salvaguada que a partir de las seis de la tarde de ayer dejó caer sobre territorio nacional, grandes, voluminosos, históricos volúmenes de lluvia. Más adelante nosotros volveremos a conectar en vivo y directo con ustedes, ofreciendo detalles sobre los daños que ha dejado por el paso de este fenómeno sobre nuestro territorio. Más adelante volveremos en vivo y directo.